El Ministerio de Salud en Nicaragua no permite a hospitales y laboratorios privados importar y realizar los test rápidos de la COVID-19. Por eso los médicos privados decidieron como alternativa utilizar la PCR, que en sus siglas en inglés significa Reacción en Cadena de la Polimersa. Además realizan la biometría y exámenes de sangre para diagnosticar a los pacientes con problemas respiratorios y determinar si tienen la enfermedad. Claro que nos afecta porque el paciente de una u otra manera quiere realizarse su prueba, quiere salir de la duda, quiere estar tranquilo y al no tener la prueba, o sea, como que quedamos en la inseguridad. No sé si es una neumonía típica que es increíble, pues es un COVID-19, es un asma, o sea, sí la necesitamos, la necesitan los laboratorios, la necesitan los hospitales que la tengan, la necesita el médico, porque el médico pues con eso se va a guiar para poder decirle al paciente, entras a la cuarentena o no. Los laboratorios de Nicaragua afirman que otro de los exámenes necesarios que desaparecieron es el dimerode, que detecta coágulos de sangre y la ferritina, que mide los niveles de hierro en la sangre. Y es que ambos están siendo acaparados por el MINSA o retenidos en la Dirección General de Aduanas. El dimerode no se agotó. El examen de PCR, que es por biología molecular, solo lo tiene el MINSA. O sea, por lo general siempre lo ha tenido nada más el MINSA. Los otros hospitales no lo tienen. Donde realmente pues el paciente debería de ir directamente al MINSA a que le hagan la prueba, porque solo ellos brindan el servicio del COVID-19. Los hospitales no lo tenemos. Se oye en rumores, ¿verdad?, de que hay unas casas comerciales de que ya van a traer el COVID-19 por prueba rápida. Aunque sea salimos de la duda, por prueba rápida. Entonces, ahora me han comentado a mí los laboratorios que se ha agotado la prueba del dimerode, ya que también es otra prueba que contribuye en una triada que si salen elevadas, pues prácticamente nosotros podemos decir casi un 80-90% que es coronavirus. Y en eso pues la gente se ha dado cuenta, se ha dado cuenta que se está apoyando en estos exámenes y los laboratorios se han visto bien demandados. Miguel Orozco, exdirector del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, aseguró que esta medida la ejecutan los médicos privados porque demuestran la necesidad de llegar a un diagnóstico certero. Y esta actitud debería ser aprovechada por el MinSA para orientar a la población que cuenta con recursos para que se la realicen. Lo que han hecho en otros países es sectorializar, es decir, las pruebas de aquí van para allá, los del sector privado van para acá, pero el Ministerio de Salud recoge todo e informa, pero sobre todo lleva su vigilancia, que en este caso es de un nivel de epidemiología molecular porque seguís el desarrollo de la enfermedad, hacer genotipificación porque son diferentes tipos de serotipos de virus que andan por ahí, hacer la vigilancia de dónde está desarrollándose más uno que el otro. Pero lo que están haciendo los médicos es algo que tienen que hacer porque quieren llegar al diagnóstico certero, comprobado y ya no caer en que es sospechoso. En cuanto a la inversión para realizarse, la biometría son entre 180 a 250 córdobas, los que un nicaragüense debe desembolsar, y para la PCR entre 200 y 250 córdobas. Mientras el Consejo Superior de la Empresa Privada insta al gobierno de Nicaragua a permitir que puedan importar pruebas oficiales para detectar la COVID-19, las que serían más acertadas y rápidas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.